Amigos y amigas de suscaballos.com Continuamos con la segunda parte de esta amena charla con el amigo Andrés Pamplona aquí desde las Pesebreras Alemania hablando pues de los orígenes, hablando del recorrido, hablando de los triunfos hablando de los tropiezos, porque no podríamos decir los fracasos del caballo estamos pues recordando, haciendo memoria de todo lo que ha transcurrido desde que Andrés veía las competencias allá en Marquetalia hasta el día de hoy Andrés pues hablando un poquito pues del nombre del caballo de Mansur hay un pintor pues muy famoso, caldense, David Mansur especialista y especializado en pintar caballos Andrés entonces creería yo que viene el nombre a raíz de David Mansur Raúl así es, pues en primer lugar pues admiro bastante el trabajo que hace David Mansur me gustan sus obras y Mansur desde muy chiquitico era una pintura y era muy lindo y yo quería buscarle un nombre que fuera cortico, que fuera de fácil recordación que no lo tuviera otro caballo conocido y se me vino a la mente un día ese nombre y así lo bautizamos la verdad es un nombre llamativo, es un nombre bastante lindo es un caballo que tiene un nombre muy lindo el juego de palabras pues del apellido Mansur es bastante llamativo y como tú lo dices de fácil recordación hoy todo el mundo conoce a Mansur, el caballo yo creo que a Mansur el pintor no tanto no sé Andrés si ya mandaron a pintarle a David Mansur un cuadro del querido Mansur no pues que más quisiéramos hombre yo me encontré con David Mansur en Barichara no le pregunté cuánto me cobraría por pintar el caballo porque es un cuadro del hombre pues vale casi lo mismo que vale un caballo pero Andrés con la carrera que hemos visto a nivel reproductivo de Mansur creo que el caballo se puede pagar un cuadrito porque es de los caballos que en este país más altos venden es impresionante a nivel de marketing lo que sí ha generado con este caballo lo que a partir de él también se ha generado y el ejemplo que le han dado ustedes a muchas empresas equinas en cuanto a ustedes publicitar un caballo en cuanto a sacar estrategias de mercadeo en cuanto a llevar un caballo a posicionarlo al nivel en que se encuentra Mansur en este momento como reproductor hombre Raúl cuando yo empecé a meterme de lleno en este cuento mi papá me dio un consejo y mi mamá me dio otro el de mi papá y mi hijo si usted se va a meter en eso manéjelo como una empresa y el de mi mamá fue si usted se quiere ganar la lotería tiene que comprarla y pues con el manejo que le hemos dado a Mansur yo me programo y hago de cuenta que no he vendido un solo salto y siempre busco estrategias diferentes y innovadoras pienso yo en el gremio metiéndole la ficha y buscando vender sin decir a la gente que me compre hemos manejado pues estrategias muy diferentes con videos motivacionales con videos chistosos ahora último hemos estado haciendo unas imágenes en las que hacemos la comparación de Mansur por ejemplo con partes de carros o hablando no sé hablando del corazón y mostrándolo en una imagen o haciendo referencia a su poder genético y mostramos el caballo con llamas pues tendría que entrar a nuestra página y dar un vistazo a lo que hacemos Andrés esto es un trabajo de varias personas o es algo que a vos por la noche se te ocurrió o en los momentos de divagación ven se me pasó esto por la mente o vendo un comercial o hay varia gente trabajando detrás de toda esta campaña publicitaria del caballo bueno pues inicialmente las ideas me han surgido a mí o las he tomado de otras campañas publicitarias pero sí, sí, claro hay un equipo para los videos por ejemplo pues nos acompañamos mucho de sus caballos y de una empresa que se llama Labstream que también son muy profesionales y pues visualmente nos han apoyado mucho en cuanto a la producción de imágenes para redes sociales nos apoya un amigo que se llama Nacho en Argentina el hombre yo le doy una idea general y nos hemos logrado entender muy bien él me copia pues muy bien lo que yo quiero expresar no lo limito le doy una idea general y él ya pues lo dejo que vuelve su creatividad y gracias a Dios pues el resultado yo pienso que ha sido positivo también nos hemos equivocado hay cosas que no nos salen pero seguimos en eso aprendiendo y en las noches sí salen muchas ideas en esos momentos de quietud de pensar de pum se disparó la idea y quizás esa sea la idea ganadora entonces a lo que hacíamos referencia de empresa vemos que el caballo detrás de él tiene todo un equipo se maneja una empresa desde la persona que está haciendo su aseo desde la persona que lo está manejando desde la persona que lo está montando hasta el nivel publicitario vemos pues que hay un conglomerado de personas detrás del caballo posicionándolo de la manera en que está el caballo y pues podemos observar a las pistas que el caballo va que el caballo tiene un reconocimiento tiene fanaticada tiene hinchada en Agroexpo lo pudimos ver que el caballo cuando llegó Mansur el público le hizo sentir a los demás caballos que Mansur estaba de local y hombre pasan muchas cosas detrás de esto y el cariño que la gente manifiesta y las personas manifiestan a partir de eso es muy grande ahorita pues casualmente que íbamos aquí a hacer la visita nos encontramos que al caballo le mandaron regalos de cumpleaños y toda la cosa entonces es algo muy bonito que parte a través de eso pues la verdad gracias a Dios la gente le ha logrado coger bastante cariño al caballo hay gente que nos manda dibujos que ahora último nos mandaron unas riendas y pues yo aprecio mucho eso porque de cierta manera la gente se ha logrado identificar con Mansur y con la labor que que se lleva a cabo con cualquier caballo que es de lucharle que es de creer en el potencial genético y y en cuanto a movimientos para sacarlo adelante claro y ante todo el cariño hacia los caballos una parte fundamental de esto ya vamos a continuar mis amigos hablando de Mansur vamos a aquí a tratar de tener el caballo con nosotros para que todos ustedes puedan apreciar el fenotipo del caballo su biotipo su mansedumbre todo lo relacionado pues con el aspecto físico de Mansur muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Aguardiente Cristal Aguardiente Cristal XS Ron Viejo de Caldas Farbet Forsen B15 Forsen NF Molegán NF Arawak Sondarks Bueno mis amigos retomando aquí la charla con el amigo Andrés aquí tenemos pues al protagonista de esta historia podríamos decirlo uno de los protagonistas también porque esta historia tiene pues varios partícipes y es el caballo Mansur el caballo pues del que hemos estado hablando Andrés cuéntanos que edad tiene Mansur en que categoría sale en las últimas ferias cuáles han sido que papeles ha hecho el caballo cuál ha sido el desempeño de Mansur bueno el caballo acaba de cumplir 60 meses acaba de pasar ya a la segunda enfrenada pues para hablar de las últimas competencias Mansur ahorita en el Rosal hace un par de días quedó gran campeón fue primero en su categoría anterior a eso estuvo compitiendo en la feria de las flores fue segundo en la competencia y tercer finalista en Agroexpo fue primero en la competencia y primer finalista y ya de ahí para atrás Sogamoso fue gran campeón y en Duitama fue reservado detrás de detrás de Premier y a principio de año en enero en la feria de Villavicencio en Catama también fue gran campeón la verdad que este año ha sido un año de muchos laureles para el caballo para la familia para el criadero lo que hablábamos ahorita ya se va coronando el caballo ya el caballo lo vemos pues muy cómodo a su chalán no lo vemos estoy haciendo tanta fuerza ya el caballo sale más tranquilo incluso Andrés hemos visto que en las últimas competencias que el caballo ha tenido buenos resultados hemos visto el caballo que después de pasar trochando le hacen un paso en galopando al caballo entonces todo el mundo anda con la expectativa bueno lo van a tirar a galopar o el caballo pues obviamente tiene la aptitud y tiene la raza porque viene pues de la línea del Onix de la línea de la silueta pero queremos la fogata también la fogata hombre más galopera que la fogata poquitas entonces queremos que nos quites como la duda a todos qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando con esas galopadas a mitad de la tabla después de los campeonatos lo que nosotros que queremos mostrar que el caballo tiene la aptitud y la condición natural de caballo galopero nunca se entrena y tenemos la absoluta y tenemos la absoluta seguridad de que como trochador puro tiene todas las condiciones para competir y que le vaya muy bien pues que gracias a Dios así ha sido muchas personas nos preguntan que tan galopero es el caballo porque de pronto piensan en ponerle una yegua trochadora galopera o trotona y quieren tener de pronto un poco más de certeza entonces pues se ha hecho por eso por mostrarle a las personas que creen en Manzur y las que no creen para que se convenzan de que es el reproductor que tienen que usar un caballo muy polifacético en todos sus aspectos un caballo del cual se pueden divergir varias líneas pues vos lo decías la fogata del arco una yegua que una de sus virtudes es el galope que tiene una yegua que es galopera de verdad la silueta de Rancho Alegre pues la abuela del caballo una yegua trochadora galopera el caballo Onix también pues lo he escuchado uno de varias personas que el caballo galopando lo hacía bien incluso vimos a Encanto muchas veces también que el caballo lo galopaban entonces la verdad es un punto bastante importante de resaltar un caballo con esa faceta y esa amplitud en cuanto a líneas genéticas para dar en los tres aires diagonales yo lo describo como versatilidad Manzur Manzur es un caballo muy versátil por eso porque se puede cruzar con cualquier yegua diagonal sin importar su andar una característica que de pronto un caballo trochador pulido con más dificultad la puede ofrecer o un caballo que sea trochador pero no tenga esa condición natural del galope con Manzur yo pienso que lo encontramos y de hecho el gran número de las yeguas que le ponen son de aires compuestos hablando de número de yeguas que le ponen al caballo Andrés hablemos en cuanto a cifras y en cuanto a números cuántas yeguas ha preñado el caballo cuántos hijos hay nacidos del caballo qué edad tiene el hijo mayor del caballo bueno a Manzur le han puesto pues yeguas gracias a Dios últimamente bastante buenas yeguas fuera de concurso yeguas campeonas nacionales yeguas mejores reproductoras le han nacido aproximadamente 60 crías la mayor estará de de unos 12 12 meses más o menos 11 meses para este año que viene hay por nacerle unas 120 130 y hay por preñar yo diría que otras 90 o sea un rango bastante amplio para un caballo tan joven y para un caballo pues que que infortunadamente no ha podido salir a pista las veces que ustedes quieran pero la gente le ha creído y pues eso también ha sido a raíz de la campaña que se ha hecho detrás del caballo de lo que se ha invertido a nivel publicitario de las ideas nuevas de la innovación y obviamente pues de la buenura del caballo y de su raza hablemos un poquito Andrés de esta particular forma del caballo trochar o sea hablemos de la mecánica del caballo de su calidad de su elasticidad de su potencia yo pienso que esa es una de las características que hace diferente a Mansur y es que el trocha con las cuatro de atrás hacia adelante con una elevación y un ajuste en las patas pues muy de resaltar y maneja unas manos también muy lindas a pesar de que es una trocha con elevación no deja de ser una trocha rápida y tiene un punto medio de reunión el caballo se arma se arma muy lindo desde la cabeza a la cola metiendo muy bien su cabeza y arqueando la cola pues que a mí me parece que así es como me gusta ver un caballo la verdad que si Andrés es un caballo de un gran conjunto es un caballo que tiene en cuanto a su conglomerada de virtudes una forma pues de amalgamarlas de manera muy interesante en cuanto al fenotipo del caballo en cuanto a su expresión en cuanto a la franqueza en cuanto al brío que hay veces también lo ha traicionado al caballo entonces es un caballo demasiado completo es un caballo con muchas virtudes es un caballo que la verdad es muy interesante para cualquier criadero tener a Mansur en sus registros como padre en este momento pues ya más adelante ya el caballo pues como abuelo y etc pero la verdad que es un caballo que es una de las opciones grandes y de las opciones interesantes a nivel reproductivo hoy en Colombia pues y a nivel internacional porque vemos que nuestro caballo se está difundiendo de manera impresionante y los diagonales están cogiendo bastante fuerza en otro país entonces Andrés hagamosle la invitación a todos nuestros amigos de que sirvan sus yeguas de Mansur de que crean en el caballo de que le tengan fe de que le tengan paciencia de que confíen en Mansur bueno yo pienso que pienso no estoy convencido que Mansur le va a dar a todas las personas que crean en él muchas alegrías con sus hijos y por qué no también dinero porque pues de eso también se trata que haya una retribución económica los que van a echar bueno los que van a ganar los mayores dividendos así como se ha visto con otros reproductores es las personas que crean en Mansur antes de que se enseñen las primeras crías en el momento de que se le comiencen a enseñar esas primeras crías tengo la seguridad que Mansur va a coger mayor fuerza y las personas que tengan las crías por nacer o a la cuerda pues no se van a volver se van a volver muy comerciales esas crías ha pasado con muchos reproductores y con seguridad así será con Mansur con el padre de Mansur lo podemos ver con Onix un caballo que en el año 2007 2008 no era el caballo de los afectos de mucha gente pero el caballo empezó a ganar empezó a salir empezó el caballo a hacerse brillar por todo el país un caballo la verdad que de todo mi gusto el caballo Onix que en su momento le tocó una carrera muy difícil porque le tocó con unos titanes de la trocha y podemos ver hoy cuánto vale una potranca de Onix cuánto vale una barriga de Onix cuánto vale ya un caballo una yegua de Onix encillados entonces lo que dice Andrés es totalmente cierto y es la invitación más grande a que los amigos que crean en el caballo van a tener la certeza de que lo que invirtieron se les va a retribuir de buena manera exactamente bueno Andrés hablando en la parte reproductiva en la parte comercial creo que también es importante hablar en la parte genética y en el poder de transmisión del caballo que se le están viendo a las crías del caballo cuáles son las virtudes que se le están viendo a todo el kinder que hay tan grande del caballo en este momento bueno de esas 60 crías que ya han nacido conoceré yo por ahí unas 40 o 50 y que he visto yo que en su mayoría colores muy cerrados casi todas las crías de una gran elevación se ven muy alegres con la cola al aire con el ojo vivo eso se ha visto y pues esperar el momento que llegue de ensillarlas que con seguridad nos va a llenar de mucha satisfacción a todos los que los que queremos en Mansur correcto Andrés yo creo que es algo muy importante que desde pequeñitas empiecen a mostrar la calidad y la buenura para el futuro Andrés para el futuro inmediato que tenemos planeado con Mansur cuáles son las expectativas con el caballo bueno la meta en este momento es la mundial y en preparación a la mundial esperamos participar en la feria de Tenjo pues que estamos de locales y pues queremos de pronto en esta feria exigir un poco más al caballo para que en la mundial salga salga punto y pues todos podemos quedar contentos con su presentación la meta en este momento es entrar al campeonato y ya como como Dios disponga de ahí en adelante así es ya después de que uno esté en el campeonato ya ya mira uno allá como como se se guerrea su su tricolor o las cintas que vienen Andrés la verdad muchísimas gracias por la invitación que nos hiciste aquí a las pesebreras Alemania muchísimas gracias por contarnos sobre tu caballo por ser tan abierto tan franco tan sincero por dejarnos conocer a Mansur la verdad que quedó gratamente impresionado por todos los logros que ha tenido el caballo por toda la carrera que ha hecho la verdad te felicitamos pues de corazón de parte de todo el equipo de suscaballos.com por el gran reproductor que has hecho por el gran caballo que tienes hombre Raúl muchas gracias por sus palabras por aceptar la la invitación Mansur está haciendo la carrera y de la mano de Dios y con paciencia y el trabajo de todos va a lograr más triunfos si Dios quiere y los va a convencer a todos ustedes de que lo deben usar como reproductor así es amigos ahí ya tienen pues la invitación del amigo Andrés Pamplona para que utilicen a Mansur para que crean en el caballo hemos llegado pues ya al final de esta amena charla de esta buena tarde de caballos aquí desde las pesebreras Alemania mis amigos muchísimas gracias por su sintonía muchísimas gracias por su atención los esperamos pues para una próxima entrevista para una próxima charla para una próxima visita por aquí estaremos viniendo también muy seguido un abrazo para todos ustedes y recuerden que suscaballos.com es el líder mundial en la difusión del caballo de paso un abrazo